Hola y bienvenidos a una nueva clase de legislación del sector público. Un cordial saludo de manera especial a las y los estudiantes de legislación del sector público de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Huenca. Esta es nuestra penúltima unidad en el desarrollo de nuestro sílabo y la misma corresponde a los servicios y los bienes públicos y las empresas públicas respectivamente. Temas que sin duda despertarán su interés tanto en la relevancia desde el punto de vista constitucional así como desde el análisis de algunos textos normativos a nivel legal. Me refiero de manera particular tanto por ejemplo a la ley orgánica de empresas públicas. Por supuesto de la misma manera que sucede con el régimen del sector de consumidores así también las situaciones relacionadas con los sectores estratégicos. Dentro de la unidad se analizarán los siguientes temas. Analizaremos el concepto del servicio público, el fundamento y el carácter público de los servicios públicos entendiendo el tema público no desde la perspectiva de lo gubernamental sino al contrario desde la perspectiva que corresponde a todas y todos los ciudadanos al interior de un Estado. De la misma manera veremos dentro del análisis del concepto de servicios públicos la distinción respectiva que existe con el servicio de carrera o de manera particular del funcionariado público que a veces causa confusiones de manera específica porque nuestra ley de manera particular la ley orgánica del servicio público se refiere al sector administrativo a quienes son los administrativos, los funcionarios administrativos mientras el servicio es la prestación respectiva. Así veremos una evolución de carácter histórica y obviamente las distintas perspectivas que se han prestado al respecto. No olvidaremos de hacer una referencia de manera particular a qué sucede de manera puntual con los bienes y con los servicios públicos y sobre todo desde el punto de vista de su mercantilización. En este sentido no podemos dejar de señalar que desde la perspectiva ideológica que se analice y obviamente desde la forma de la gestión pública que se la vea se podrá tener una u otra tendencia, es decir, una en la cual no se tenga la participación del sector privado y otra por su parte que tenga una gran presencia de la misma. Como entenderán, a lo largo de los tiempos, sobre todo desde la década de los 70s del siglo pasado se dio una mayor presencia del sector privado, sobre texto de una mala administración y una mala gestión por parte del sector público, llegando incluso a señalar situaciones como un exceso del tamaño del Estado, los típicos señalamientos, por ejemplo, de una reducción del tamaño del Estado y sobre todo saber que no siempre, y aquí también viene una crítica constructiva, que no siempre el gobierno central, es decir, a través del gobierno central del Estado, tiene que estar presente en la prestación de bienes y servicios respectivamente. ¿Por qué? Porque habrá, por no obvias razones, algunas áreas dentro de la economía que no necesariamente se tendrán que intervenir. Obviamente hay otros criterios contrapuestos, tanto desde el punto de vista ideológico, incluso económico respectivamente, que si el privado está obteniendo una alta rentabilidad, lo lógico es que el sector público también va. Así veremos las formas de manera particular desde el derecho administrativo, cuáles son las teorías de la prestación del servicio público, iniciando desde una prestación al público directa, una indirecta y una de carácter mixta. Y obviamente nos asentaremos en cómo está regulado en la legislación ecuatoriana, teniendo presente que en la legislación ecuatoriana hemos pasado por algunas circunstancias de manera específica, y hemos pasado por algunas circunstancias porque no hemos estado, por obvias razones, dejando de lado en ningún momento, sino al contrario, siempre hemos tenido presente las situaciones de carácter ideológico y, por supuesto, la evolución histórica. En determinados momentos, véase qué sucedió en la década de los 90, ustedes verán que en la gestión de los servicios públicos se habla en teoría de un modelo neoliberal. Y digo en teoría porque ya lo analizaremos de manera concreta si se llegó o no se llegó a cumplir con todos los parámetros del modelo neoliberal, o sin su defecto fue un neoliberalismo truncado, es decir, con una amplia apertura, pero no con la concreción respectiva. Y obviamente la utilización de esta terminología de privatización y la concesión respectivamente, y haremos una distinción en cada una de las figuras. Hasta llegar a la modernización del Estado ecuatoriano entre 1993 y el 2007 respectivamente, iniciando de manera concreta con la ley de modernización del Estado. ¿Y cuáles fueron las facetas que incluyeron, tanto desde el punto de vista ideológico, quienes fueron los presidentes en su momento, cuál fue su visión? Y sobre todo, ¿cómo se enfocó las maneras a través de las cuales en teoría era mejor administrar el Estado versus a una situación que sucederá del 2007 al 2017 respectivamente, donde va a haber una mayor presencia del Estado? Ahí siempre va a haber una gran discusión, por supuesto desde el punto de vista ideológico, la primera a través de la cual señalaba que el Estado no necesariamente, entre comillas, era un buen administrador. Y al no ser un buen administrador, lo lógico sería dejarle mayor entrada, mayor paso al sector privado y reservándose ciertos sectores. Y producto de esas ventas, ya sea a través de privatización total, de concesiones, de arrendamientos y otras figuras que establece el derecho administrativo, tener obviamente unos recursos, recursos que se guardarían en el famoso, entre comillas, fondo de solidaridad. Fondo de solidaridad, que como su nombre lo indica, sería repartido en periodos de escasez. La ideología contraria, obviamente que se asienta desde el 2007 y que hace un cambio constitucional a través de la autodenominada revolución ciudadana, estará en contra. Y estará en contra en el sentido de que no se debería manejar de esa manera. Y que no se debería manejar de esa manera, sino que obviamente los recursos estratégicos y a los que los estudiaremos, tenían que ser administrados directamente por el Estado. ¿Bajo qué propósito? Bajo el propósito de obtener una rentabilidad más alta y que estos bienes no vayan a terminar, que estos recursos, perdón, no vayan a terminar en manos privadas, sino que al contrario, sea el Estado, a través del gobierno central, quien se encargue de su redistribución. ¿Cómo una redistribución? Por supuesto, a través de obras e infraestructuras respectivamente. Y obviamente haremos un balance respecto de qué pasó a nivel de la experiencia latinoamericana con la privatización y la externalización de los servicios públicos. Si todo fue malo, no hay que entender que todo es blanco o negro, sino que al respecto han habido situaciones muy particulares en cada uno de los estados y que han generado por obvias razones también algunas crisis, también desde una perspectiva social. Un tema social muy importante que hay que tener presente desde las ciencias administrativas, desde la economía, que obviamente las decisiones que se toman pueden traer también unas repercusiones desde el punto de vista social. Y terminaremos obviamente con los sectores estratégicos y sobre todo con este gran auge que tuvo el Ecuador desde el año 2007 y de manera concreta ya en el 2009 con la aprobación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, hemos tenido dos grandes momentos en el Ecuador en relación a las empresas públicas. Un momento que coincidió obviamente en un régimen fuera de un estado de derecho, es decir, en la dictadura, y la dictadura militar con el boom petrolero le generaron unas grandes divisas y esas divisas, bajo una visión nacionalista de la dictadura de ese entonces, tenían que ser repartidas y sobre todo invertidas nuevamente en el Ecuador. Para eso, dijo, no es necesario que el privado entre administrarlas, sino al contrario, yo desde el gobierno central utilizaré, entre comillas, las mismas ideas, las mismas buenas prácticas, entre comillas, de la empresa privada para llevarlas al sector público. Pero, ¿cuáles eran las situaciones que subías en detrás de esto? ¿Por qué utilizar una empresa pública y no usarlo directamente desde la administración? La idea de la empresa pública, como su nombre lo indica, empresa, sí, quería parecerse, obviamente, a su par privada, utilizar muchas de sus técnicas, muchas de sus formas de gestión, sobre todo para volverse más independiente y ser mucho más eficiente en la gestión. Sin embargo, aquí caemos en algunas contradicciones que ya las debatiremos en su momento, por ejemplo, entre otras, respecto de la rentabilidad. Mientras que la empresa privada, por obvias razones, busca una rentabilidad, es decir, se invierte y quiere que, a mediano o largo plazo, ese dinero se recupere y, obviamente, pueda producir. En la empresa pública no se sigue la misma lógica, porque por obvias razones nos encontramos en un sector público y en el sector público la idea es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces, ustedes dirán, entonces, la idea es que pierda. No, no, en ningún momento que pierda. Pero lo que se busca en una empresa pública, a diferencia de la primera, es una rentabilidad social, la cual, por obvias razones, los estándares serán totalmente distintos para su medición. Con lo cual, las técnicas no necesariamente se pueden extrapolar directamente, pero tampoco las formas de medición por otro lado. Por eso, podemos ver que una empresa privada, por ejemplo, puede tener gran rentabilidad en un sector y la empresa pública no lo va a tener. Y automáticamente, haremos una crítica y diremos, ah, lo que sucede es que la empresa pública es mala. Y no necesariamente, se tendrá que ver por obvias razones el caso, pero lo que puede suceder es que esta tenga una finalidad social. Finalidad social, dicho sea de paso, tampoco quiere decir que se regale el servicio, pero sí que, obviamente, que de las ganancias que se generen, pueda tener que reinvertirlas o generar, obviamente, unos servicios subsidiados o un sudefecto que lleguen a poblaciones en riesgo. Así, vamos a iniciar y vamos a hablar del concepto de los servicios públicos. Y el concepto de los servicios públicos tenemos que retorraernos por obvias razones a qué sucedía sobre todo ya en la etapa del Estado liberal. El Estado liberal que llega por obvias razones después de la terminación del Estado absoluto con la idea de una separación de poderes. Y cuando llega a esta situación por obvias razones vamos a ver cuál era la idea de manera plena que sucedía en su momento respecto a la tutela del orden público y del orden social respectivamente. Es decir, ¿hasta dónde tenía que llegar la administración pública? ¿Por qué? Porque la administración pública en ese entonces decía yo no tengo que satisfacer todas las necesidades de la población. Para eso van a existir obviamente un sector desde el punto de vista social de beneficiencia que va a hacerse cargo. Por ejemplo, en los ámbitos de educación, en los ámbitos sanitarios o en los ámbitos relacionados, por ejemplo, con salubridad. Sin embargo, la idea después cambia totalmente y dice no, no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, en el caso de la salud, en el caso de la educación, siempre esto iba para beneficencia. Por ejemplo, el clero tuvo una presencia muy clara y la idea dice no, lo lógico es que el Estado, ¿sí? Y aquí viene una discusión incluso desde el punto de vista de qué debe ser el Estado, si el Estado tiene que ser un fin o debe ser un medio. Si nosotros vemos al Estado como un fin, estamos entendiendo por varias razones que el mismo está llegando a unos criterios, por ejemplo, entre otros, similares al del Estado soviético, es decir, estados absolutos. Y obviamente nosotros, dentro de la perspectiva de un Estado liberal, de un Estado social y obviamente un Estado social de derecho, vamos a encontrar que por obvias razones al contrario, el Estado tiene que ser un medio. ¿Y tiene que ser un medio para qué? Para satisfacer las necesidades y los intereses de sus ciudadanos. En ese sentido, por obvias razones, lo que van a buscar en su momento es la aplicación de un principio, el famoso principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no es otra cosa que la atención del que esté más cerca, es decir, la administración pública va a tener distintos niveles, va a tener una administración local, una administración regional y una administración nacional. Lo lógico bajo este sistema es que aquellas necesidades que sean mucho más cercanas, que sean del día a día, las atienda el ente local. Por su parte, las que sean un poco más alejadas, el regional, y las que sean para toda la nación, véase, por ejemplo, el tema de impuestos, el tema de seguridad, etcétera, o relaciones internacionales, tendrá que ser visto por el gobierno central. Roberto Dromi, un administrativista, dice que los servicios públicos no son otra cosa que prestaciones que cubren necesidades públicas o de interés comunitario que se explicitan en las funciones del Estado, ya sea directamente prestados por ellos o por terceros. Por eso ya vamos a ver después la diferencia que va a existir entre los servicios públicos propios, los impropios o los mixtos, respectivamente. Al respecto, vamos a tener una crítica muy importante y sobre todo una visión de carácter ideológica con una repercusión económica. ¿Hasta dónde la administración pública tiene que hacerse cargo directamente de la prestación de los mismos? No hay discusión que por varias razones electricidad, tema de energía, perdón, tema de saneamiento, agua potable, recolección de residuos sólidos, etcétera, son servicios públicos. Pero la gran pregunta que se llegó a poner en duda es si todos tienen que ser prestados directamente por la administración pública o en su defecto, algunos pueden ser delegados. Y aquí hubieron discusiones de todo tipo. Por ejemplo, algunos que sugerían que, por ejemplo, servicios como el agua potable sería ilógico que sea administrado por un privado. Entre paréntesis, algunas ciudades sí las tienen delegadas o concesionadas, pero decían que se resultaba ilógico porque al ser un líquido vital era una obligación del Estado prestarlo directamente. y que no se podía comparar, por ejemplo, entre otras cosas, con lo que sucedía con un servicio público como puede ser el de telefonía o como puede ser el mismo del transporte público. Véase que en determinadas ciudades, todo dependerá de la ciudad o del país del que estemos hablando, ¿sí? Un mismo servicio público, por ejemplo, como es el transporte público, pueda ser prestado de manera directa o de manera indirecta. ¿Sí? Ejemplo, nosotros vamos a ver que en la ciudad de Quito, por ejemplo, va a existir la prestación del servicio directamente por la administración. Véase el caso, por ejemplo, de los buses articulados o del prole versus a lo que sucede en la ciudad de Cuenca con el servicio de transporte público, el cual los autobuses son prestados de manera indirecta y como a través de un servicio público indirecto con la autorización de, en este caso, el GAT municipal que le entrega unas frecuencias que no van a ser otra cosa que unos cupos que le van a decir obviamente al particular que puede prestar el servicio público, atención, bajo unas condiciones determinadas. Sin embargo, la gran discusión que se presentó fue en general en todos los servicios públicos y en todos los servicios públicos la idea era ¿lo presto yo directamente o lo concesiono? Y aquí vienen algunas palabras que son necesarias tenerlas presentes a lo largo de nuestro estudio. Por ejemplo, entre otras cosas el concepto de privatización. Privatización, como su nombre lo indica, es mandar directamente todo al privado. Pero atención, cuando estoy privatizando al 100%, la idea es que se va, reciba obviamente un dinero, pero obviamente el bien o el servicio ya no regresa a mi poder. a diferencia de lo que puede suceder por ejemplo con una figura de concesión o con arrendamiento donde sí tengo la participación del privado pero en un plazo determinado o en su defecto bajo un contrato y que si no se llega a cumplir el mismo yo puedo solicitar que la terminación respectiva y que esa administración regrese a manos del titular de la administración pública. Con eso, obviamente lo que se buscaba por obvias razones era desde unas perspectivas más ideológicas uno, si ustedes quieren desde el buenismo o desde el deber ser buscar ser mucho más eficiente en la prestación del servicio. Es decir, que el quien reciba el servicio en este caso el ciudadano ya no se ha visto como la prestación del servicio simplemente entre comillas como si fuese un favor por parte del público sino que al ser concesionado al privado se iba a tener una lógica de una empresa privada donde entre comillas el cliente siempre tenía la razón. En consecuencia, bajo el concepto de un pago por obvias razones se iban a obtener mejores niveles de calidad. ¿Por qué? Porque se le acusaba al sector público que había crecido una masa laboral demasiado grande por ejemplo entre comillas los famosos casos de tipo Nazco con su defecto que era una administración muy lenta porque como nos ha estudiado y hemos visto estamos tratando al interior del sector público por obvias razones con recursos con recursos que tienen que ser controlados porque no le pertenecen al gobierno de turno o al jefe de estado o al jefe de gobierno de uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Nos corresponde a todos y en consecuencia los estándares de control van a ser más altos y si los estándares de control van a ser más altos por obvias razones el procedimiento de contratación de compras públicas por ejemplo suele ser mucho más lento. Así nosotros vamos en la siguiente clase a revisar cuál va a ser el fundamento del carácter público ¿qué quiere decir este tema de que sea el fundamento público y sobre todo distinguiremos entre los bienes públicos los bienes públicos mixtos y cómo se tiene que tener en cuenta esta situación. No olviden revisar la bibliografía que el profesor les va a sugerir a lo largo de esta unidad y sin duda con los conocimientos adquiridos previamente va a ser un desarrollo bastante ágil y sobre todo bastante complementario en el cual espero su participación. Con esto concluimos la introducción con la primera cápsula de la unidad pinta que corresponde al servicio público a los bienes públicos y por supuesto a las empresas públicas y sectores estratégicos. Nos vemos en una nueva cápsula y no olviden suscribirse a nuestro canal y si les gustó este video no olvides darle like. Muchas gracias. 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 Gracias.